Soy Juan Antonio Llores Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación vamos a estudiar las reacciones de adición al grupo carbonilo, centrándonos concretamente en la formación de acetales, miacetales o cetales y hemicetales. A partir de la estructura del grupo funcional vamos a reconocer cuáles son las principales características de la reactividad del grupo carbonilo, característico de los aldeídos y cetonas, y en ese contexto vamos a ver el proceso, los procesos básicos que constituyen el mecanismo de la adición de alcoholes, aldeídos y cetonas, particularmente también nos centraremos en el papel de la catálisis ácida, y en esas reacciones estudiaremos pues la obtención, como he comentado antes, de acetales o cetales, o miacetales o hemicetales. A partir de la estructura molecular de un manales acárido como la glucosa veremos también cómo podemos interpretar, en base a la formación de un hemiacetal, la constitución de la estructura cíclica e de la glucosa. Bien, en el grupo carbonilo podemos distinguir un punto nucleófilo, un punto nucleófilo por, que tenemos pares electrónicos no enlazados, que es atacable por electrófilos típicos como el protón. Este punto, por tanto, va a ser electrófilo, es un carbono unido a un átomo electronegativo, es un átomo de carbono con cierta deficiencia electrónica y, por tanto, va a ser electrófilo, es decir, atacable por nucleófilos como el grupo hidróxilo, el agua o los alcoholes. También habría que tener en cuenta, en un estudio más extenso de las propiedades del grupo carbonilo, que estos hidrógenos son relativamente, débilmente, pero relativamente ácidos. Bien, vamos a ver, en primer lugar, la formación de acetales y cetales. Bien, serán acetales si partimos de un aldehído y serán cetales si aquí, en vez de este hidrógeno, tenemos un radical y, por tanto, partimos de una acetona, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Fijémonos en el papel de la catálisis ácida. En esta primera etapa, que es la adición, lo que tenemos es, al principio, la protonación del oxígeno del grupo carbonilo. Cuando este grupo carbonilo se protona, podemos distinguir dos formas de resonancia, y es importante considerar la existencia de esta, porque al poder radicar la carga positiva en este carbono, lo que estamos es, digamos, subrayando su carácter electrófilo. Ello explica que un nucleófilo típico como un alcohol, con su oxígeno, con sus pares no enlazados, ataque a ese carbono electrófilo, formando esta especie que, por pérdida, de nuevo, del protón, recordemos que el protón actúa como catalizador, aparece al principio y se desprende al final de la reacción, me da lo que sería el producto de la adición, sería el hemiacetal. Fijémonos en esta estructura, un grupo hidróxilo que me queda libre y este grupo, que a fin de cuentas sería una función éter. Bien, en una segunda etapa vendría la sustitución, eso implicaría evidentemente que la relación estequiométrica entre el aldeído, la acetona y el alcohol fuera la adecuada. En esa segunda etapa tenemos también la protonación, de ahí la importancia de la catálisis ácida, del oxígeno del grupo hidróxilo. Cuando ese oxígeno se protona, se puede liberar después una molécula de agua, quedando un carbocatión. Ese carbocatión es atacado por otra molécula de alcohol y, al formarse esta estructura y liberarse el protón, tenemos ya entonces el carbono unido a los dos grupos alcoxi, dando lugar a lo que sería el acetal. Recordemos que si esto fuera otro radical, en vez de un acetal tendríamos cetal, ¿de acuerdo? Bien, en resumen, dando una visión más global de las dos etapas, tendríamos una primera etapa de adición, donde se forma un grupo alcoxi y me queda un grupo hidróxilo y, en la segunda etapa de sustitución, ese grupo hidróxilo va a ser sustituido por otro grupo alcoxi, dándome el acetal o el fetal. Precisamente, la formación de la unión hemiacetálica, la estructura de la glucosa, la estructura cíclica, se puede explicar así. El grupo hidróxilo del carbono 5 es el que actúa como nucleófilo, atacando al carbono del grupo carbonilo de la glucosa, dando lugar a una estructura cerrada cíclica. Esto lo podemos visualizar mejor con una animación como la siguiente. Podemos observar cómo se forma esa estructura cíclica que va a dar lugar a una estructura también en un plano. Bien, vamos a parar ahora y vamos a realizar un ejercicio. Se trataría de ver cuál de estas siguientes estructuras corresponde realmente a un hemiacetal. Paramos el vídeo, se intenta resolver y, reanudando el vídeo, podemos ver que es la estructura B la que corresponde a un hemiacetal. Aquí realmente el grupo carbonilo no ha sido objeto de ninguna adición. Aquí tenemos un grupo metilo que en principio no estaba y aquí lo que tendríamos es la formación ya del acetal, es decir, tendríamos el producto de la reacción de adición más sustitución, pero se nos estaba preguntando por el hemiacetal, es decir, es la opción B. Vamos ahora a hacer otro ejercicio, vamos a detener el vídeo de nuevo y vamos a intentar escribir la reacción del benzaldehido con un exceso de metanol en medio ácido, recordemos la catálisis ácida que hemos estudiado, y lo mismo, paramos el vídeo e intentamos resolver el ejercicio, escribir la ecuación. Bien, continuamos con el vídeo y en una primera etapa tendríamos la catálisis ácida, recordemos que se forma ese carbocatión y ahí tendríamos ya el resultado de la adición. Bien, en una segunda etapa este grupo hidroxilo es el que sería sustituido por el grupo alcoxi, en este caso el metoxi, procedente del metanol y tendríamos ya el acetal completo. Bien, en resumen, hemos introducido de una manera general algunos aspectos importantes de la reactividad del grupo carbonilo, hemos justificado el mecanismo de adición-sustitución de alcoholes con el grupo carbonilo, incidiendo sobre todo en la importancia de la catálisis ácida y distinguiendo entre la formación de hemiacetales, hemicetales, acetales, cetales, y lo hemos aplicado en concreto a un caso muy característico que es la ciclación de la glucosa por la formación de un enlace hemiacetálico.